Acá son largotas, se llegan como a medio muslo, en color así lila y también están mentitas, preciosos, miren nada más, que es como muy cómodo, ¿no? ¡Guau! Siento que no pesa nada, vean su diamante, es como un arcoiris en los pies. ¡Gracias! Ya les he mostrado dónde venden de mayoreo, bueno, si tú quieres comprar de menudeo o a partir de tres piezas que te mejoran el precio, este lugar te va a encantar. Está muy cerca del metro Tepito, te voy a enseñar dónde está la ubicación desde afuera para que cuando vengas al centro no te pierdas, así que mis bonitas prepárense porque este video va a estar buenísimo. Ya saben que todos los datos se los dejo abajo en la cajita de información, solamente le tienen que dar a los puntitos suspensivos que dice más para que despliegue todos los datos y ahora sí, vamos a empezar. Así es como se mira la fachada desde el exterior, mis bonitas, está ubicada esta tienda en calle Aztecas número 12 y aquí van a encontrar mucho producto de oferta, zapato desde $199 pesos. Y bueno, mis niñas, así sin más, tengo que enseñarles todo porque yo estoy súper, súper emocionada. Vámonos para adentro. Ok, bonitas, y miren de este lado que nos encontramos con más tenis precioso de mucho brillo. Miren este color, yo sé que les gusta porque a mí me encantan, $575 pesos de media y menudeo $880 pesos. Qué cosas más hermosas, algo, miren esta agujeta, ay, y este color, yo sé que les encanta. Está $485 de mayoreo en $670 y está en blanco, en rosa, en negro, en este que es como color huesito, preciosos, hermosos. Miren este, hasta dice chonel, de veras, que qué cosas. Este está en $490 media y mayoreo $700 pesos, $700 pesos. Acá hay más tenis precioso, también hay conchita, pero de plataforma. Miren este, acá hay $545, estos también. Miren este, Dios mío, casi me caigo. Pero vean, este es como un todoterreno, así muy rudo. El color también está padrísimo. $445 media, mayoreo $620. Recuerden que si ustedes dicen que vienen de mi canal, les van a hacer un 10% de descuento en precio de menudeo y en precio de mayoreo. Y si ustedes vienen a comprar de media o caza, les van a hacer un 5% de descuento. Vean esto. Este está en $520 media y de mayoreo en $730. Pero es que vean, hasta la agujeta es hermosa. Hasta la agujeta es muy hermosa. Este lo hay en rosa, en plata, en naranja. Este como es como azul tornasol, en rosita precioso. Y estos son los buenos. Este me encanta. $300 pesos. $480 menudeo. Toscote grandote. Me voy a tratar de acercar más. Vean este de acá. Estos están hermosos también con una valvulota. En, ahora verán, $590 a la media y de mayoreo $745 pesos. El negro, el rosa y el blanco. Arriba hay más, pero vamos a pedir apoyo porque no alcanzamos a ver los de acá. Miren, mis niñas, para la grabación ya llegó la zapatilla con la mucha piedra. Y vean qué bonita está. Este es como para un vestido de sirena precioso con piedras verdes. $520 por media. Si quieres menudeo $770. Pero vean, están hermosos. Están hermosos. Ay no, solo por eso quisiera ir a una fiesta para estrenar ese zapato verde de sirena. $520 igual que el otro. De este lado hay mucha sandalia también, pero como para más casual una, miren. Esta también está bonita, transparente. En $270 pesos, pero todo el contorno está lleno de cristales. Lo hay en negro, rosa, rose gold y plata. Miren esta también. Siento que esta también se ve linda. Miren, piedrita, pero como sencillo, que no llama tanto la atención en flat. $370 pesos. Piedrita tornasol. Este es único color. Ok. De este lado vamos a ver lo que es diferente. ¡Ay estos! Estos me encantan. Vean, hasta del gusto casi se me caen. Vienen, son como pantuflitas, pero con brillo. Dios mío, qué cosa más bella. En $330 pesos. $330 lo hay así en doradito y también lo hay en rose gold. Mucha cosa bonita. Es que sí hay muchas cosas bonitas aquí, mis niñas. Mucho brillo, $340. Incluso a las que no somos tan fans del brillo, este tipo de calzado nos encanta. Miren el moñito. ¡Ay qué cosa! ¡Wow! $230 pesos por media. $230 por media. Y aquí me gusta que todos estos es puro brillo, puro brillo. Miren todo el contornito de la suela, toda la parte de enfrente. Incluso la pulserita, aunque no tiene piedra, tiene mucho brillito. Están en $375 pesos. Si lo quieres de mayoreo, $540. O sea, sí sube considerablemente si tú lo quieres por pies. Así que vénganse a comprarse su mayoreo, mis niñas, y ustedes ya después lo venden. Este está en rose gold, está en negro, está en plata, está en rojo. Y este es otro modelo. Este ya no tiene pulserita, pero de igual manera es como que la misma forma, ¿no? Miren, este está en $375. Dos colores. ¡Qué cosa es tan bonita! Acá arriba hay tenis. Y es que tienen cosas súper, súper diferentes. O sea, es calzado que no van a encontrar en otro lado. Miren el contorno lleno de piedritas, la ojeta de piedritas. $495 pesos de charol. Acuérdense que ese no es el precio más bajo. Si tú quieres comprar por caja, que es una docena, te baja el precio. Miren, aquí hay más. Miren. Estos, ¡ay, Dios! Miren este. Con piedras. $370 en blanco, en mezclilla y en negro. De este lado este es otro. Me recuerda como a un panam, ¿no? ¿A ustedes qué les recuerdan? $410. Rose gold y blanco. De este lado hay más. Miren qué bonito. $420. En negro y en dorado. De este lado. ¡Ay, vean estos! Estos están hermosos. En rosa, en neón y en blanco. ¡Y este colores! Y es que estos están hermosos. $495. ¿Ven ver si es el mismo precio? Sí, es el mismo precio. Solamente cambian los colores. Pero vean qué bonitos colores. $495 pesos estos tenis. Están bien bonitos. Yo sé que les gustan. Porque a mí me encantan. Acá hay más plataformitas. Miren estas plataformitas. Hay en plata. Hay en negro. Hay en rose gold. Así en tornasol. Y tienen un precio por media de $430. Si tú los quieres de mayoreo, están en $590. $590. Pero quieres todavía más brillo, pues están estos de objetita. En $485 pesos. Muy bonitos. Vámonos más arriba. Porque más arriba hay más calzado bonito. Quiero que chequen esos de ahí. Son transparentes, transparentes. Y solamente se te van a ver las piedritas de este zapato. Está en tornasol y también en rose gold. El precio me voy a acercar para que ustedes lo vean. Y es de $699 pesos por menudeo. Nos cambiamos de pared porque llegó de repente mucha gente. Y quiero que vean que también aquí tienen la mucha sandalia. Mucha sandalia bonita. Mucha sandalia que se ve de calidad. Que se ve cara. Miren, de piedrita. Porque lo de aquí es el bling bling. Estas, por ejemplo, están en $230. Ya saben que afortunadamente todo, todo, todo aquí tiene precio. $260 pesos. Miren. $250. Acá está esta otra muy bonita en $2.65. Que vean, se ve muy, muy resistente. Para la playita siento que estas sí pueden servir, ¿eh? Acá hay otra de $230 pesos. Pero vean estas. ¡Ay, qué cosas tan hermosas! Es que como que el color es lo mío. Y miren, este tiene como diferentes texturas, diferentes tonos, diferentes colores. ¡Ay, qué cosa tan bonita! $260. $260 por media. Miren esta de acá. También súper bonita. $250. $250 con diferentes piedras. ¡Ay, están muy bonitas! ¿Quieres algo más metalizado? Bueno, aquí están estas. Estas en $330 pesos por media en diferentes colores. Miren, son tres colores diferentes. Esta de acá también son tres colores diferentes con mucha piedrita en $280 pesos. ¡Ah! Es diferente. Esta es $375. $280 y $375. Porque estas son iguales, ¿ven? Son diferentes. Esta se me hace como un tipo de sandalia muy urbana, pero muy padre, como con estilo, ¿no? Está muy padre. Está por media en $265, por mayoreo en $380. Vean, está súper padre esta también. El color está divino. Esta la hay así en metálica, la hay en mezclilla. Este es otro modelo. Este es otro precio, sí. $3.50 esta por media. Y vean, estas están bien bonitas. Son las mismas. Esta es la misma, solamente cambia el color. De este lado hay otra sandalia también. Que se ve cara. Que se ve cara, mi niña. Vamos a ver en cuánto está. $290. No, no está nada cara. $290 y por menudeo, mayoreo $410, menudeo $430. Es que les digo que sí les conviene, les conviene que se vengan de mayoreo. Acá arriba, vean estas zapatillas de estoperoles. Hermosa. Estas tienen un precio de $465 pesos. Y vean, tres colores diferentes. Acá hay más de piedrita. Mucho brillito. En $370. Estas de acá. Ay, Dios mío, no puede ser. Esto es muy hermoso. Esto es muy hermoso. La tuve que bajar para que ustedes la vean. Vean qué cosa tan bonita. Esta está en $1,550. Es único par. $1,550. O no puede ser. Esta, ese es un sueño de zapato, de verdad. Qué bonitas. Acá hay más zapatillas. Estas son transparentes y solamente se te ven las piedritas. Están en $440 por media o por pieza en $680. Diferentes colores. De este lado, vean este tacón. Vean el tacón de atrás como de campanita. También toda transparente. En $330 por media. Y $530 por menudeo. Miren la zapatilla. Esta es como una tipo Versace. También está súper padre. Con grecas. El material es así como de algodón. También está muy bonita. Y esta está en $395 pesos por media. Pero los colores, vean. Están súper también como veraniegos, ¿no? A ver, este creo que es otro precio. Vamos a ver. $380. Esta $380. Es diferente. Es como un poquito más ancha. Vean la de la punta. Muy bonitas. Acá arriba están otras tipo Brats. Con piedrita en $330 pesos. O de mayoreo en $480. Transparente, transparente. Súper sexy. También está esta. Y el precio, se los busco. $315 por media. Y de mayoreo $450. Acá nos vamos a bajar porque acá hay mucho tenis. Y a la bonita que le gusta venir al centro, anda con tenis. Pero con unos tenis con estilo. Y vean estos. Están hermosos. $390. Lo que más me gusta es el precio. $390. Estos de acá. Vamos a ver. En $360. De mayoreo en $4.95. Pero vean los colores. Rose gold, plata, negro, blanco. Muy padres. Estos son como los que tuvimos de Kitty. Ay Dios. Vean. En $250. Toscos, toscos. Así nos gustan. Toscotes. Negro, azul, la rosita. Hay diferentes combinaciones. Aquí está este otro de botita con brillos. En $430. De mayoreo en $580. También diferentes colores. Lo hay en nude, rosa, negro y rojo. Miren. No hay un tenis que tenga más brillo que este. Este está en $425. De mayoreo en $590. Plata, tornasol y este como anuf también. Dolce. $270 pesos. Dos colores disponibles también. Este viene con azul y este solo gris. De este lado vean este como de calcetín. En $230. $370 de menudeo. También bastante bonito. Y acá hay más con brillos. Pero también es como con plataformita. $2.65 y $4.45 menudeo. Mayoreo $3.95. Y hay colores. De este también hay muchos colores. Miren este. Para la señora de las lomas. La señora que le gusta vestirse y que se vea cara. Está súper padre. $2.95, $4.35 de mayoreo. Y este también hay un color diferente. Que es como muy serio. Pero también con estilo bonito. $2.95, $4.35 de mayoreo. Mucha cosa bonita aquí. Mucha cosa bonita. Ay, pero miren este. Este les va a gustar. Porque te gusta andar con brillo. Pero no quieres tacón. Está este también estileto. Súper, súper padre. En $2.29. De mayoreo en $2.99. ¿A poco no les encanta? Así con el brillito. Muy bonito. Todos los de aquí, mis niñas, son flats. Todos estos son flats. Miren, con moñitos. Para andar cómodos. Pero andar con estilo. Miren este. Este ya se los había enseñado. Acá hay más. Que no quieres brillo, pero quieres el tenis de calcetín. Están estos. El color está divino. Es como un color melón. En $230.5. Y de mayoreo en $320. Los colores son palo de rosa, neón, azul, blanco. Miren. Ay, qué bonitos. Es que yo me muero aquí con tanta cosa bella que encuentro. Miren estos. Parecen botega. También parecen botega. En $475. De mayoreo en $6.50. Rojo, verde y blanco. Muy mexicano. Pero si quieres espejitos, mira, aquí hay espejitos. Bueno, yo les llamo espejitos. No sé cómo se les llaman estas piedras como de corte. En $670. Mayoreo $920. Rosa, negro, tornasol y blanco. Bueno, como no. Ok, bonitas. Miren, ya nos empezaron a bajar los tenis. Y vean qué cosa tan hermosa. Esta es una súper plataforma. El color está divino. ¿Y qué precio tiene? De mayoreo te salen $670. $670 de mayoreo. Está súper lindo. Y ese lo tienen en blanco. En ese que es como color lavanda. El lila y el rosita. Están súper, súper bonitos. Abajo tiene otros de piedritas. Que también, vean los colores. Está el negro. Está el beige. El fuchsia rojo y blanco. Blanco y como el nude también es como que de aquí también. Pero este tiene piedritas. Están súper, súper bonitos. Ese rosa Barbie está divino también. Yo sé que a ustedes les va a encantar. Y vean. ¿Este qué precio tiene? Que sale en $660 de mayoreo. $760 de mayoreo. Acuérdense que si vienen y dicen que vienen de mi canal. Les van a dar un 10% de descuento en su compra de mayoreo. Miren, ahí están los colores. Pueden hacer captura de pantalla también. Y solicitar también el catálogo. Miren, este también es un sueño de tenis. Está padrísimo. Los colores. Blanco. Este que es como huesito. Y negro. Padrísimo. También. Puro chonky. Para las que les gustan los tenis toscos, grandotes. También este está padrísimo. Miren la plataformota. Déjalo pesa. A ver si pesa mucho. Ay, no, no pesa. Está padrísimo también este. Miren. ¿Este qué precio tiene? Te vale $660 de mayoreo. De mayoreo. ¿Y de caja? ¿De media? Te sale $480. $480. Está padrísimo también este. Yo sé que les va a gustar. A ver, enséñanos esos, por favor. Los que tienen como bolitas, este, el, ajá. Que siento que es como del espacio. Ahorita nos los va a bajar nuestra amiga porque es que les digo que aquí hay mercancía. Del piso hasta el techo. Lleno de modelos bonitos. Y súper diferentes. Miren. Está padrísimo. Tiene una pero valvulotota. Tampoco pesa. Ay, sí. No pesa nada. Y vean el precio. $420 media. Mayoreo $600. En color así lila. Y también está en mentita. No pesa nada. Estos tenis también los manejan de la misma numeración, ¿verdad? Del 3 al 6. Por lo regular hay unos modelos que llegan del 2 al 6. Y hay otros modelos que no llegan del 2 al 7. Ah, hasta el 7. Ok. Está buenísimo. A ver, ¿cuál sigue de ahí que tengas a la mano? Miren. Este también con piedritas en fuchsia. Bueno, que es como rosa neón. El blanco, negro y en hueso. Vean el brillito que tiene. ¿Este qué precio tiene? Este te sale en $760 de Mayoreo. $760 de Mayoreo. También colores disponibles. Acá están todos. En rosa neón, el negro, el blanco, el huesito. Súper, súper padres. Ay, pero yo sé que quieren ver este que es como de colores. El que está arriba del negro, que tiene amarillo, menta y rosita. También siento que es un sueño de tenis. El sueño de muchas. Estamos poniendo en aprietos a nuestra amiga para que nos baje el tenis. Todo sea porque ustedes vean los modelos disponibles que tienen aquí. Arriesgó su vida, pero nos bajó el tenis para que ustedes lo vean. Está divino, es como un tipo tie-dye, así como en azul, con amarillo, rosita. Y el precio, dinos, por favor. Es igual de $670 de Mayoreo. $670 de Mayoreo. Está súper bonito. ¿Y es el mismo modelo que los neón que están al lado? Sí. Es el mismo, miren. Está en rojo, en rosa Barbie y en neón. También los de arriba son iguales, ¿verdad? Ah, no, es diferente. Por ejemplo, este está en rojo de pedrería. Ajá. Ah, ese es diferente, pero también chonky. Se suicidó. Miren. Aquí está. ¡Ay, está súper padre también! Este es todo de pedrería. Y el otro no más llevaba uno que otro. Ajá, ajá. Ok. ¿Este en cuánto está? Este te vale $760 de Mayoreo. Ah, solo sube $100 de Mayoreo. Está buenísimo este. Y los colores también están padres. En rosa y este otro que es negro. Muy bonito. Ok. Ahora, de este lado, tienes en la parte de arriba la zapatilla. También la zapatilla que se ve cara, la zapatilla que se ve fina. Miren esa de allá arriba con piedritas. Está preciosa. Ahí pueden ver los precios. Espero que sí les alcancen a ver. Se los voy a decir. Estos, no. El precio de Mayoreo, si quieres también poder hacer. Ok. Este. Este es el que yo quería que ustedes vieran. Lo tienen así en este azul y también en rosita. Preciosos. Miren nada más. ¿Cuál es el precio de este? Te sale en $1,890 Mayoreo y Menudeo $1,990. $1,990 está súper, súper bonito. También es un sueño de zapato para todas. Rosita y azul. Acá arriba, como pueden ver, tienen la mucha zapatilla. Las de piedritas de allá arriba están en $730 en rosita y en color azul. Miren, nos las va a bajar nuestra amiga muy linda ella. Para que ustedes se enamoren, vengan por su zapatilla para su graduación, para su fiesta, para la boda. De hecho, bueno, nosotros cada 15 días tenemos diferentes modelos. Cada 15 días hay modelos nuevos. ¡Wow! Y, por ejemplo, ahorita nos está llegando mercancía nueva de zapatillas precisamente para las salidas. Para las graduaciones. Miren este. Sí, como que yo también siento que es temporada de brillo. Veo en todos lados brillo. En los brasieres, en los chones, en todos lados veo brillo. Miren, esta es piedra grandota. A diferencia de las otras que son chiquitas. Este es fondo negro, piedra grandota. Y este tacón es de lo más cómodo que existe. ¿Este qué precio tiene? Este te sale en $740 de menudeo y $690 de mayoro. $690 de mayoro. De hecho, ahorita llegó este modelo. ¿Es nuevo? No, me llegaron colores. En color gris, en color nude. Y la verdad no sé si llegó negro, pero sí llegó este modelo. Sí llegó, ok. Y están llegando modelitos nuevos. Miren qué cosa. Es un modelo que se vende muy bien de zapatillas. Ok. Y vean, hay un montón de colores. Hay en tornasol, hay en negro, en rose gold, en plata. Miren este con fondo negro. Se vende mucho. Siento que son zapatos como muy sexy, ¿no? Súper bonito también. Y también el tacón es grueso, cómodo. ¿Y este en cuánto está? En $910 de menudeo. $910 de menudeo. ¿Y este por media en cuánto queda? Por media costado. Ah, yo siempre poniéndote en aprieto. $610. $610. O sea, sí baja, sí baja bastante también. La verdad sí, sí baja. Sí conviene. ¿Ese es modelo diferente? Ajá. La diferencia es de que, bueno, por ejemplo, este tiene más chica la plataforma que el otro que te mostré. Ah, sí es cierto. Entonces, este está más alta que este. Este por lo regular es el que se vende bien. Ok. ¿Y cambia el precio? ¿Es el mismo? Sí, cambia. Ah, sí. Este te sale en $720 de menudeo. Por media te sale en $520. Ah, sí, sí baja considerablemente. Por eso se vende más, ¿no? Yo creo. Ok. Y como ese rosita que está abajo, que es como de charol. Ese también siento que... Bueno, a mí me llama mucho la atención. No sé si por el color o por el charol. Pero está también muy bonito ese zapato. ¿Qué es que últimamente han venido a buscar mucho de pedreli? Es lo que más se vende. Ah, ok. O sea, ahorita la piedra. La piedra es lo bueno. Pero si les gusta este... Este te sale en $570 mayoreo y $620 por menudeo. Por menudeo. Le vi que por media $410. Ajá. También. Es que está súper bonito también el color. Qué cosas tan lindas tienen aquí, de ver. Muy bien. Y de aquel lado vi que también tienes unas sandalias. Podemos mostrarlas de allá. Que esas no las pude mostrar el precio. Que también son unas sandalias chonkis enormes. Miren esa rosa. La blanca, la negra. Están también padrísimas. Los broches son como de mochila. Para que ustedes anden también. ¡Ay, qué cosa! Mírate. ¡Guau! No, están padrísimas. Déjala, cargo a ver si pesa. De hecho, este es un modelo que se vende bien porque es de plataforma. Porque es muy cómodo. Y el precio, vean. No es exagerado. Por menudeo 9.20. Mayoría 8.70 y 610 media. Pero siento que es como muy cómodo, ¿no? O sea, hasta se ve que como la plataforma es desde adelante hasta atrás, no ha de ser muy cansado. ¿Tú tienes unos de estos? No. ¿No? Pero vean. Este está en color negro, en color rosa y en color blanco con neón. ¿Perdón? Se vendió bien. Se vendió bien. Ok. ¿Y el de al lado es el mismo? Esa otra negra. ¿Sí? Ajá. No, esta de al lado, el al lado de la blanca. No, es otro modelo. Es modelo diferente. Ok. Así. También está tosca. Ah, como tornasol. Como, sí, como tornasol, ¿no? Vean. También está padrísima. Este, ¿qué precio tiene? Sale 1.350 menudeo y de mayoros 1.250. 1.250. Está padrísima también esa. Wow. ¿Este es un solo color? Sí, de este solo. Este solo llegó en negro. Ok. Miren, allá arriba hay más tenis chonky. Como el tenis de al lado con plata, también nos lo puedes mostrar, porfa. El de al ladito de la chancla, así el rosita o el negro. Esos son tres colores, ¿verdad? Este sí hay tres colores. Miren. Ay, qué bonito. Viene aquí con el vivo este en plata. Muy bonito también. Súper tosco, pero no pesa. Ay, este no pesa nada. Es como si fuera de... No, hay modelos que se meten muy bien igual, pero no pesan. Y aparte salen muy buenos. Este está... ¿Este en cuánto está? Está en 810 de menudeos, 760 de mayoros. ¿Y por media? Y por tu vida en 520. 520. Este está en blanco, en este rosita hermoso y el negro también. Mucha cosa bonita tienes ahí. Oye, ¿y los blancos que están de aquel lado que tienen como decoración de flores y eso, ¿los ocupan para las quinceañeras o para las graduaciones o algo así? ¿Esos? Ah, ese es más como para de novia. Ah, ¿para las novias? Para de novia o quince años. ¿En serio? ¡Guau! Ay, sí, es que sí está bien bonito. Y siento que también para andar bailando y eso está bien cómodo, ¿no? Sí, no pesa bien. No pesa nada. Ah, sí es cierto, no pesa nada. Sí, está bien padre. ¿Y este tiene un precio de 720 de mayoros? 720 de mayoros. Súper bueno también es. Muy bien. Ah, son diferentes modelos. ¿Y el precio es el mismo? Sí, es el mismo. Es el mismo precio. Ok. Muy bien, vamos a ver. Arriba. Arriba tienes las mismas sandalias que tienes de este lado, ¿verdad? ¿O son diferentes? Todas estas de acá, todas las de arriba. No, todas las zapatillas son diferentes. Ah, todas son diferentes. Miren, esas de hasta allá arriba, a ver, bájennos de una de esas de punta de aguja, la de la mega esquina, la rosa o la... ¿Se vende mucho ese calzador? Vean nada más, eso es para... Sí se vende porque de hecho de este había en color plata y rosa. Y ahorita nada más nos queda fijo. ¡Guau! Todo lo de importación, pues llegan ciertos colores y como... Hay ciertos colores que se ven más que otros, pero todos se ven. Ok, ¿y esa en cuánto está? Este se sale en 920, de mayoreo 870. 870 de mayoreo esta. Y es muy parecida a la roja que está a aquel lado y a la del tacón sote otra, vean. Súper, súper bonitas. ¿Esos de acá son botas, los negros, el negro con rojo? Este es similar como la sandalias de hecho, es la misma marca de las sandalias de hecho. Esto no, que es otro modo de pintura. Este es tipo calceta. Ah, tipo calceta, sí es cierto. Igual siento que no pesa nada. Ay, sí, no pesa nada. También súper padre. ¿Este qué precio tiene? Este que sale en 1570 de mayoreo, que me envió 1470 de mayoreo. 1470 de mayoreo, está también muy, muy padre. Y de este lado tienes bolsas. Veo que tienes bolsas también para las fiestas y todo esto. Sí, de hecho estas son nuevas. Acabo de llegar hace 3 días. Ah, sí, son nuevas, vean. Estamos en la mera exclusiva aquí con las bolsas. ¿Nos puedes enseñar una bolsita? Vean, sí, yo también. Yo también volteé y la primera que vi fue esta. Vean, está súper bonita. Vean su diamante y todo, su correa. Tiene un chorro de piedras tornasol. Ay, está muy hermosa. ¿Y esta qué precio tiene? Le sale en 620 de mayoreo y 570 de mayoreo. 570 de mayoreo, qué bonita está. De esta hay plata y dorada. Plata y dorada, ok. Todas las que tienes, las tienes en dos colores. Eh, no. No. Por ejemplo, en uno solo le llevó dos colores. Ok. Y en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. De hecho, creo que la empresa es la única que llegó en dos colores. Ok. Solo es un color. Pues también si necesitan su bolsita de noche, aquí las venden. Y acá arriba lo que tienes son muchas botas. Y veo que tienes desde la bota vaquera, el botín, la bota como de Selena. Tienes un montón. Todas son, por ejemplo, estas que son vaqueras, ¿son diferente precio todas? Sí. Ok. A ver, nos podrías dar precio de, no sé, de las, estas de acá, las primeritas, la roja, la de mesquilla, la negra. Ay, que nos está ayudando nuestra amiga muy linda. La roja sale en 770 de mayo. 720 de mayo, vean. Está en color mezquilla, así en rojita y en negra. De este lado hay más. Me voy a acercar para que chequen. Vean estas de acá. También están súper, súper bonitas. Acá hay mucha bota. Estas sí se llaman como vaqueras, ¿no? No, son botines vaqueros. Botines vaqueros. Como esta de piedritas que está la, la rosita y esta azul. Esta se sale en 880 de menoreo, 830 de menoreo. 880 de menoreo, 830 de menoreo. Vean qué bonita. Y la tienes en un buen de colores esa, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho no está en un modelo aquí porque es de cama. Ok. Este ya tiene sido otro modelo. Ah, es diferente precio. Ok. Miren, esta es azul, en rosa, en dorada, roja y azul rey. Miren, acá hay más. Para quien no le gusta el brillo, también están estas otras. También están padrísimas. Y arriba, vean, esas de mucha piedra de colores. También están súper, súper bonitas. Es que hay muchos modelos, mis niñas. Miren, esta, la rose gold de la mera esquina, está en 1080. Y como la de piedras de colores, ¿en cuánto está esa? Miren, miren qué cosa. Es como un arcoíris en los pies. ¿Esta en cuánto te queda? 1,780 de menoreo y 680 de menoreo. 1,680 de menoreo. Está preciosa esta bota. Esta lleva cierre. Ah, tiene atrás. Ah, no de lado, tiene su cierre. Wow, está divina esa. Ese es su único color, ¿verdad? La tiene en la roja. Ah, y es el mismo precio, la que está al lado de la rosita, ¿verdad? Wow, vean qué bonitas. Y miren, las de esta arriba, esas parecen de rusos. ¿Esa de arriba, qué precio tiene? Está de 1,150 de menoreo, mayoreo 1,050. 1,050. Miren, aquí tienen muchísis, toda la bota que busques, aquí la vas a encontrar. Pero veo que de este lado tienes unas que son como calcetines, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto y medio y siete? ¿Estos de acá todos? No. Ajá. Hola, no, no. Ah, ya no tienes todas las corridas, solo hay ciertos números. ¿Por qué los otros son los? 599 pesos las de calcetines. Y como la de piedritas de allá, el precio de 1,870 es por pieza, menudeo, menudeo, 1,870 en nub y negra, pero vean, son como transparentes. 1,770 de mayoreo en nub y negra. Miren, y como estas de acá que son de puras piedritas. Esa, viene así, es como un calcetín, pero como con arnés, pero hay no, esas están bien padres también y originales. 1,270 de mayoreo, ¿cualquiera de los dos modelos? ¿De estas de piedritas? Sí, sí, cualquiera. Ok. ¿Y las de acá? Esta es como una media, ¿no? Wow, ¿y a poco no se jala? ¿Es más dura? Una media, vean. Está en color así como tornasol y en color negro. ¿Qué precio tiene? 1,170, menudeo, 1,170 de mayoreo. 1,170, pero esa es media, media, como ponerte media, completa, panty media, ¿no? No, pero lleva ahí, vaya. Wow. Y estas de acá son largotas, ¿se llegan como a medio muslo? Ah, esas son máximas las de la roja. 1,050 cualquiera de las tres. Sería en charol. Charol en rosa, en negro y la negra más. Y todas las de acá, vean, todas afortunadamente tienen precio. 1,790 las de piedras, que están aquí luego, luego después de la roja. La rosa y la plata largotototas, 2,090. Y las de acá están, ¿las últimas en cuánto están? 1,220, menudeo, 1,120 mayoreo. 1,120 mayoreo. La dorada, la plata y la negra, ¿no? Sí, también. Como de lentejuela. Vean, están súper, súper bonitas. Mis bonitas, con eso terminamos el video de hoy. Si llegaron hasta aquí, por favor, déjenme el emoji de una estrellita, porque aquí el brillo es lo que manda en esta tienda de Yasof Importaciones. Recuerden que si ustedes vienen a comprar y dicen que vieron el video de mi canal, les van a hacer un 10% de descuento sobre el precio de menudeo y mayoreo. Y si se llevan a partir de media, les van a hacer un 5% de descuento. No se les olvide mencionarlo. Y con eso nos despedimos. Las quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte Apreto Juan. Hasta mañana. Bye, bye. Bye, bye.